Estamos de vuelta aquí en Telediario. Usted sabe, este 15 es la consulta popular. Muchas personas están llamando al Tribunal Supremo Electoral para saber dónde les toca votar. Están recibiendo aproximadamente 800 llamadas por hora en el Tribunal Supremo Electoral. Pero usted no se desespere porque dentro de estas personas hay muchas a las que no les pueden contestar. Pero hay otras maneras, y nosotros le hemos estado informando a usted acerca de cómo poder ingresar al Tribunal Supremo Electoral y saber dónde le toca votar. Pues ahí está mi compañera Carla Mejía y ella nos tiene información acerca de esto. Así que Carla, buenas tardes. Adelante. Así es, muchísimas gracias y muy buena tarde. Justamente estoy con el licenciado Gustavo Castillo, quien es el director de informática de acá al Tribunal Supremo Electoral. Estamos viendo una APP que está funcionando para también apoyar a los guatemaltecos para información, licenciado. Sí, claro. Esta APP fue creada por la dirección de informática de tal forma de darle a toda la ciudadanía una facilidad más para que puedan saber en qué centro de votación les toca ejercer el sufragio. Hay un problema ahorita. Según algunas personas, va a llamar también al canal preguntando qué pasa que no los atienden al 2277-55, que es el número que se brindó para todos los guatemaltecos. ¿Qué está pasando, licenciado? ¿Hay muchas llamadas? Pues, gracias a Dios, sí. Se mira el interés de la ciudadanía en conocer sus lugares de votación. Nuestro call center se está quedando corto de las colas que hay de llamadas. Lamentablemente, tenemos un número limitado de operadores y no podemos atender a todos los que queremos por hora. Las llamadas se han incrementado en un 800% aproximadamente en este call center. Y esto fue en esta semana, ayer, hoy, ¿cómo se está viendo esto? ¿Se espera que para mañana también va a haber complicaciones en cuestión de la atención? Afirmativo. Como buenos chapines, creo yo, todos lo estamos dejando de último. Esta semana se vio incrementado la consulta de los centros de votación de la ciudadanía y hoy es el punto que hemos tenido de esta semana el más alto de llamadas, ¿verdad? Hay mucha cola de llamadas y tenemos más operadores para que puedan hacer las respuestas de dónde toca votar. Sin embargo, nos estamos quedando cortos. Y ojalá, ojalá que así como sean las colas ahorita de llamadas, el domingo lo sean en los centros de votación. Por supuesto, licenciado. Y, por ejemplo, usted nos estaba enseñando esta APP porque algunas personas no pueden utilizarla, pero sí hay jóvenes quienes sabemos que es un 23% de la población quienes están interesados también en ir a votar este domingo. ¿Cómo podemos ingresar? Sí, la APP la pueden ustedes obtener para Android y para iPhone. Se llama Consulta Espacio Popular Espacio GT Espacio 2018 y ya tienen la aplicación en sus teléfonos. Aquí podemos hacer la consulta. Tenemos que ingresar el número de DPI que, como ustedes saben, es el único documento de identificación que tiene que tener el ciudadano para poder ejercer su voto. Obviamente tiene que estar empadronado. Posterior a ello, ingresar su fecha de nacimiento, un código para saber que no nos están hackeando la página y con eso nos va a dar el centro de votación. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, quiero darles también una recomendación a los guatemaltecos que están haciendo la llamada. A algunas personas también están llamando aquí al Tribunal Supremo Electoral. Hay dos señoritas aquí que están atendiendo y ellos están trasladando esta información. Pero una recomendación es que usted tenga papel y lápiz a la mano si usted quiere preguntar ¿dónde voy a votar? para que esto sea un poco más rápido, por favor. Y también en la computadora muchos preguntan por qué dice que no está afiliado. Según nos dan a conocer aquí en el Tribunal Supremo Electoral es porque no está afiliado a ningún partido político. No significa nada más. Así que para hacer más rápido este movimiento recuerde papel y lápiz a la mano. Pregunta rápidamente para darle paso a otra persona. Y recuerde número 2277-5555. Continuamos contigo.